¡Buenos días! ¿Se podría sentar, por favor? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Nuestra compañera Miss Ingrid no tuvo un gran día ayer. ¡Como puede ver! ¡Estoy hasta la madre! No, no, esos chicos son un caso perdido, ¿eh? Nuestro nuevo reto es compensar la pérdida de nuestra compañera. ¡Qué tragedia! Por favor, denle la bienvenida a nuestro nuevo maestro... Bueno, señores, ahora contamos con la presencia de la actriz Marta Higadero de la película que se estrena próximamente, No Manches Frida. La vi y les puedo adelantar, chicos, que esta comedia romántica está buenísima y seguro que le sacará una carcajada a uno que otro. A mí definitivamente me reí muchísimo. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias, súper contenta. Fíjense que hemos enseñado la película en varios lugares. Igual, ahorita que decías que te sacó carcajada, la enseñamos en Miami, en Los Ángeles, en Chicago, en Houston, en Dallas. Y se ríe mucho la gente. O sea, es que no es por nada, pero sí está muy divertida. Tienen que ir a verla, seguro que sí. Exactamente. Y porque nos cuentan un poquito, Sidán, de mucho a los que no la han visto todavía, de qué se trata la película. Bueno, la película se trata del personaje que hace Omar Chaparro, que se llama Sequi. Es un delincuente que estuvo en la cárcel y justo cuando arranca la película, sale de la cárcel y dice, bueno, pues voy a ir a desenterrar mi dinero que dejé enterrado en un lote baldío al lado de una escuela. Y cuando llega al lote baldío, usó sorpresa la escuela, construyó un gimnasio encima, de donde está su dinero. Entonces él durante la película dice, bueno, yo cómo le hago, ¿no? O sea, quiero sacar mi dinero de ahí. Entonces va y pide este trabajo como maestro sustituto. Le dan trabajo, un delincuente, imagínense, y en el día supuestamente da clases y en la noche escava para sacar su dinero. Qué dramático. Sí, es muy chistoso porque es una relación muy divertida entre él y los alumnos porque el grupo que le toca a él, da clases, es el grupo típico de estos grupos que siempre corren a los maestros que llegan. Malvados. Ajá. Los chicos malos. Los chicos malos de la escuela. Ajá. Entonces justo a él le toca a ese grupo. Entonces empiezan a pasar una serie de secuencias muy divertidas donde pues no se sabe quién está peor, si el maestro o los alumnos. Marta, ¿y este proyecto cómo llega a tus manos? Porque tú también eres productora de esta película, ¿no? Aparte de ser talento, productora. Cuéntanos un poco cómo se llevó esto. Pues fíjense que dos cosas pasaron muy padres. Una es que yo hice una película que se llamó Cásese Quien Pueda, que en México rompió récords en taquilla, le fue súper bien y esa la había producido yo junto con Alejandra Cárdenas. Y entonces Edward Allen, que está en Pantelion, habían venido del éxito de Instructions Not Included, que fue una película con mucho corazón y tal. A él le gustó mucho Cásese Quien Pueda y me ofreció hacer No Manches Frida. Me dijo, ¿te gustaría que la produjéramos juntos? Yo así de, ¡claro! Porque tiene justo los elementos que a mí me gustan. Tiene mucha comedia, que es algo que yo tengo varios años haciendo, y además mucho corazón al mismo tiempo. Entonces, dije, qué padre, ¿no? O sea, unir esa combinación, que es el tipo de películas que a la gente también le gusta mucho. Y vamos a hablar de Miss Lucy, tu personaje. Muy, muy buena Miss Lucy. Estoy tierna. ¿Tú te pareces a lo mejor a Miss Lucy? ¿Qué tal tienen en común? Yo me parezco a Miss Lucy en el sentido de que, si por ejemplo me interesa un tema, soy muy estudiosa y me pongo realmente a estudiar. Pero Miss Lucy es como más cuadrada, está como muy urgida de amor, ¿no? O sea, como que ella siente que, no, el primero que pasa, ella ya quiere con él. O sea, sí. Yo no soy tan así. Yo soy un poquito más mala. Sí. Un poco. Un poco. Un poquito. Esta historia es originalmente alemana, pero pues tiene un sabor mexicano ahora. ¿Cómo lograron hacer esta transición de la original a la versión ahora? Pues fíjate que fue interesante porque los alemanes tienen un sentido del humor muy, pues muy frío. O sea, muy diferente al nuestro, ¿no? Es diferente. Está muy padre la película alemana, rompió récords en taquilla allá, le fue súper bien. Y nosotros dijimos, bueno, pues ahora tenemos que tropicalizar esto, o sea, hacerlo como más a nuestro sabor latino. Entonces, muchas bromas, muchos chistes y todo lo que van a ver en la película. Incluso todo hacia el final es muy diferente a la otra película. Entonces, lo cambiamos. Y con Omar Chaparro, pues bueno, o sea, garantía también de que la gente se va a reír mucho. Buenísimo. Y mira, por cierto, como sabes, estamos en vivo a través de Facebook. ¡Ay, hola! Y la gente está preguntando, pero Jesús Sánchez quiere saber si van a tener alfombra roja porque te quiere ver. ¡Ay, Jesús! Allá en México. Sí vamos a tener alfombra roja. No sé todavía el cine en el que vamos a estar, pero la premier va a ser el 13 de septiembre. Va a estar Omar Chaparro, Fernanda Castillo, Adal Ramones, Mónica Dion, va a haber un buen de gente. ¿Y qué tal fue trabajar, por cierto, con Omar Chaparro? Porque ustedes hacen una pareja muy bonita dentro de la película y muy, muy buena aquí. Nos caemos súper mal. No, es buenísima onda. Yo he tenido la fortuna de trabajar con mucha gente maravillosa, pero no es por nada. Pero trabajando con Omar es así de, no puedo creer. O sea, cuando llegó el final de la película yo lloraba porque decía, ¿cuándo voy a volver a verlo? O sea, de lo divertido y lo compartido. O sea, es buen compañero, muy buen compañero. Y todo el elenco, todos se llevaron muy bien. También Fernanda Castillo. Híjole, Fernanda, yo tenía tiempo siguiéndola porque yo la vi en España cuando ella estaba haciendo Hoy no me puedo levantar. Allá en España. Imagínense, una coincidencia muy rara. Oye, qué rara. Y de repente, pues ahora, ¿no? Con su serie que le ha ido increíble, está haciendo en esta película, ya que la vieron, un personaje bien distinto. Entonces, es bonito ver a una actriz haciendo personajes tan diferentes y ella es una chava que además es así de, de armas tomar, ¿no? Y también produce y este, y dirige. Entonces, yo la admiro mucho. Sí, ahí la vimos como en una faceta más coqueta de maestra y todo. Coqueta porque es el personaje que hace, ella es coquetona, pero se ríe como... Entonces, te hace una combinación. La maestra más cool. La maestra cool, sí. Y a ti, en lo personal, ¿cuáles son algunos de los personajes que más te gustan interpretarte? Estamos viendo en esta faceta de comedia, pero ¿dónde te sientes más llena tú? Qué interesante que me lo preguntas, porque yo durante, o sea, cuando empecé mi carrera y durante muchos años hice mucho drama y es lo que yo me siento como súper desenvuelta en el drama. Y cuando hice comedia fue cuando hice Niñas Mal, que fue la primera vez que hice comedia. Y le fue muy bien a la película y de ahí en adelante me siguieron llamando para hacer comedia, pero sí extraño hacer drama, ¿no? O sea, como que siento que también es divertido. Van a creer que estoy loca, ¿no? Que es divertido. No, eres un tipo pacética. No, llorar y hacer estos tramonones, sí es padre. Buenísimo. Marta, y esta película, pues, además de, es una comedia, pero toca temas también muy serios como el bullying. Sí. ¿Cuál de esos temas tú crees que fue uno muy importante? Yo creo que el tema más importante de la película son las segundas oportunidades, porque al final de cuentas es este delincuente que llega a dar clases y a él una vez le arruinó la vida una profesora y le dijo que no servía para nada. O sea, ¿qué tan importante es lo que te dicen tus maestros en la escuela, no? Y a él, la verdad, lo traumó esa profesora y de ahí en adelante decidió ser, pues, chico de la calle, de la mala vida y así. Entonces, cuando él entra a esta escuela y conoce a estos chicos, pues, se ve reflejado en ellos. Y también son chicos que todos los maestros les dicen, ustedes van a reprobar, ya se sabe, son malísimos, no van a lograr nada. Y entonces él empieza a reflexionar y a decir, no, a ver, espérame, a lo mejor yo sí puedo cambiarlos para que no se conviertan en lo que yo me convertí. Claro. Ese es el mensaje y creo que es un mensaje que además necesitamos todos ahorita, ¿no? No, y que tan importante los maestros que son para todos en nuestra vida y que los maestros no necesariamente es de título, sino por vocación. Sino por vocación, exactamente. ¿Qué es lo que le pasa a mi personaje? Que ya, hace así, son el futuro. Tenemos que hacer algo por ellos. Está muy enamorada de su profesión. Qué bonito. Sí, claro, porque es tan importante, porque un maestro, tú te acuerdas de lo que te enseñan y te puede cambiar toda la vida. ¿Tú eras niña mala o niña buena? No, tú. Ya era, ese tiempo me iba a preguntar. A ver, ahorita vas a contestar. Yo era niña buena, yo era estudiante. ¿Tú eras niñas? Ajá. ¿Tú? ¿Tú? Y todo, yo era niña buena. Tú eras niña buena también. Pero tú, ¿tú qué tipo de niña era? Yo, pues era más o menos, porque haz de cuenta que al principio todas las secundarias, súper buenas calificaciones. Siempre tuve buenas calificaciones. Tuve buena suerte de esa parte, ¿no? Pero en prepa me empecé a sentar atrás. Y ya sabes que cuando te sientas hasta atrás. Con los chicos malos rebeldes. Se acabó. Ya, ahí troné. O sea, no a la escuela, pero ahí sí ya valió. Ya estaba ahí como que tomando la siestecita atrás. Sí, la verdad, sí. Y viene comprimiento de nuevo. ¿Tú es un abrazo? Sí, sí, voy a estar ahorita, estoy súper emocionada, porque voy a estar como actriz femenina, protagónico, junto con Joel Kinnaman, que ahora lo podemos ver en Suicide Squad y ha hecho muchas series y muchas películas. Vamos a estar juntos haciendo una serie de Netflix, que es la primera serie futurista que hace Netflix. Entonces estoy muy emocionada porque va a ser, otra vez regresar a hacer drama, que tenía yo, te digo, después de hacer comedia, es lo que más me gusta hacer es drama. Y entonces pues empezamos a filmar en Vancouver. Ah, nada más. Sí, muchísimo. Felicitaciones. Está increíble, increíble, porque la productora junto con Netflix es Skydance y Skydance ha hecho, está detrás de Mission Impossible, de Star Trek. O sea, es una productora muy importante y estoy contenta, muy contenta. De todo un poco. Sí. Se lo mereces. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Y bueno, ya para que nuestra audiencia vaya a verte, recuérdanos cuándo pueden ir a ver No Manches Frida. Claro que sí. Vamos a estar el 2 de septiembre en todo Estados Unidos. Lo pueden ver con su familia. Llévense a la abuelita, a la abuelita. Llévense a todo. Yo quiero que vayan con todo. Y en México vamos a estar a partir del 16 de septiembre. Es una película que de verdad la recomiendo mucho. Tiene mucho corazón, un mensaje hermoso y se van a reír mucho. Porque eso es lo que Omar y yo, o sea, nos escondíamos en el cine así de que no sepan que estamos aquí para escuchar la risa. No, no, no. Para ver la reacción del público. Imagina de ser buenísima. No, increíble. Yo siento que me voy a creer. Bueno, sí, vamos a despedir el programa. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos y estar acá. Ya sabes que siempre, bienvenida aquí en Picos Diet. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún otro saludo de Facebook o algo así? Bueno, están esperando la película muy pronto. Ay, sí, sí, les va a gustar. Como les digo, está Fernanda Castillo, Adal Ramones, Mónica Dion, Rocio García, Omar Chaparro, obviamente. Y yo. Bien, ya saben, vayan a verlo entonces. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias a ustedes también por acompañarnos y recuerden que el próximo show lo pueden ver el día miércoles a las 11 de la mañana. Nos vemos la próxima.